www.fátima.com www.fátima.com Oye la Fátima No, mira que panorámica más bella es No, no es panorámica Porque no vamos viendo nada ¿Cómo no? Aquí hay un panorama Ay, ay, ay Se acabó el camino Se me va, se me va ¿Cómo es agua? Se me va el corazón ¿Cómo es agua? Aquí hay compresiones Don Hoxton, por favor ¿Por qué se llama como es agua? Compresiones que no quiero susto, por favor Es decir que ahorita no hemos hecho ninguna de las vuestras que vi en el mapa ¿Cómo fue Hoxton? Mira que chulo ¿Qué es peor? ¿La bajada o la suena? Ambas Y la música suena a rap Y el boom, boom, boom Cacería del Rosario Y el boom, boom Quiero vivir Me quiero quedar Me puedo ir a pie Ahí viene una mota, tened cuidado Amorso Un motero Híjole, están reparando No, es que le des, dice el Si recuerdo, baja el vidrio Dijo Monchito Dijo Monchito Una inundación Buen trabajo Buen trabajo jóvenes, gracias a gente como ustedes Estuvimos carreteras De primer mundo, dice el presidente El presidente Pero la realidad Hasta ahí Miren Que chulada Aquí usted Aquí usted se da gusto Aquí miren las pandas Así se llama la familia ¿O qué? Yo quiero A nadie le hagan los peluchitos No, yo no quiero peluchitos Yo quiero uno de verdad ¿Quién la va a comer? Como que son baratos Los pandas Por lo menos Mira el Alberto es sincero Es que yo quiero una verdad ¿Se la va a comer? Le dijo Así bien sinceramente Pero son carnívoros No No Yo lo voy a educar Es que no son vegetarianos los pandas Que yo sepaba poco mía A mi me dijeron que se comen a la gente Ve Atacan a la gente Es muy diferente Así ellos son tiernos Mira Dora el Carmen Finca San Pedro Mira que chulo Zapa de gallina india Ah ¿Y por qué gallina nos han traído? Porque no habíamos venido por este lado Gordo mango Yo sé que parezco un mangazo Pero tranquilo No tengo mango ¿De cuál es mango parece? De clase yo y de clase Ciruela No, ciruela Así la vamos a vista Mira que genial Miren que bonito Cuál lule Cuál lule Cómo el hacha Cómo el hacha Mira ahí están los ando Atlántico Y al otro lado del Pacífico ¿A dónde? En la mente de Carlos No ¿Y aquí ves? Hay un punto donde ves las dos zonas Mira también se me creen ¿Dónde se ve el mar o qué? Son bien crédulos Decíles algo A ver si nos tomamos un fotico aquí Yo tengo hambre Chay 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 Un saludo especial a esa bella gente El hombre que ya no está esperando, tiene un delicioso almuerzo. ¿Qué apellido son? No, no sé. No sabemos, pero son gente de calidad 50, ¿verdad? Sí. Es una invitación que nos han hecho. Qué chulo, se mira, allá abajo. ¿Soy yo o estamos en lo alto? Estamos en alto. Es que deposizan las teclas en alto. Aquí está la respiración sencilla. Las chicharras. Ya sentí el cambio de altura. Ay, la presión. Yo solo en mis oídos me dicen cuando ya llegamos. A una altura. ¿Quién la manda a dar con la cabeza de afuera? Mirá, con la ruta de las flores. Ay, mi ojo. La ruta es fake. Es que no era en la boca, abuelo. En el lobo le estaba metiendo el chicle, pobre. No, pero es que el pejorzo va pendiente de la cuarticita. Y la música suena a rap. Y las bichas bailan rap. Mira que llevamos 15 minutos dando vueltas de un lado para otro. Finca San José, el porvenir. Aquí estamos. Y la lujita del gordo va. Le hacen para allá. Para allá. Y para acá. Cobre gordo. Así se dice. Mira que chola estas. Tranuncente. Transeunte. 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 Chivo gordo. Chivo gordo. Desde estoy diciendo mago y estoy diciendo chivo. No, no vas diciendo chivo. Pero el picaca es un chivo porque es para... Hasta la cámara. Hasta la cámara suya. Hasta la cámara suya. Hasta la cámara se salió de... Me tragué el chicle. Y la cosa suena. Ra. Le pasa al gordo y le hace para allá. Y para acá. Y para allá. Y para allá. Cienes dolor a combustible. Horson. Eso no es malo aquí a esta altura. Ahí va Larry. Mira ahí va. Ahí va Larry. Como hizo para subir hasta aquí. El Larry está mal ahorita. El Larry no creo que lo logre. No. Está muy alto bajo el suelo. Y que tiene que ver. Los amantes mira. Amantes o amates. 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 Mira que chulo va. Huala. Allá se ve mi casa. Te amo. Gracias. Es como va muy rápido. La 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 la. Cantón los amates va. No puedes conducir en neutro. Uy. No molestes. No molestes. No nos quiere usted niña. Miren. Miren que bonito. Y aquí el clima va. Nada parecido allá. Sin necesidad de aire acondicionado. O Alcantón el brazo. Saludos. Ya Belmont. Belmont está vivo. Ya sabes de dónde es Belmont va. A donde está Fran. Belmont no es de Estados Unidos. No. Allá en Los Angeles. Saludos. ¿Dónde es Belmont? Belmont, California. De verdad. Si. Un saludito a Don Tomás. Alba Edison. Un saludito para Steven García. Un saludito para Steven García. Pero lo tenés que decir en inglés. En inglés. En inglés. En inglés. ¿Cómo es Carlos? Un saludo en inglés. Chiquen. Pollo. ¿Y qué dijo? Porque necesito un nuevo vocabulario y pronunciación. ¿Qué es Carlos? O sea Loro. Es un loro. Es un loro dice pronunciando ahí. Jajajajaja. ¿Se preguntarán para dónde vamos? Porque miramos. Llevamos un montón de chuchas ahí atrás. Qué mal. Yo así veo. ¡Cunches! Compresiones. Compresiones bien Don Hoxon. Porque... La más amosada. Aquí vamos para abajo. Ey pero que rápido. Ey tamañiz que estamos man. Qué rico. Es que acordate que Santa Tecla ya está más alto. La moto que chiva. La moto que chiva. La moto que chiva. Practica. ¿Cuál es más alto? Mirá. ¿Aquí o la montaña? 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 Gordito. Hola. ¿Crees que no te arruinamos el cinturón así? No. Van las dos. Mira. Mira qué pinadero vos. Creo porque estás allí. ¡Cuántos pinos! Mirá vos nada. Nosotros somos agarrativas. Sí ya vi. Vámonos señoros. Vámonos. Eso no se hace. Ahí se van poniendo en peligro las dos. Las dos. Arregles. Ni modo. Ni modo. Las dos. Bueno, moriremos siempre juntas. Ohhhh. O sea. Hello. Y recontra. Recontra. Hello. Saludos a recontra. Hello. Mirá que ahora le estuve marcando en la mañana y no me contestó. Andas ocupado quizás. Me dijo que no quería hablar con vos. No hombre. ¡No! Esas y leñas. Saludos. Y mira qué bonito este. Este claverillo aquí vos. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Cuando la hagamos, hagamos la coparacha, ¿cómo es? La cabuda. La cabuda. Para hacer bien, alguien quiere ayudar a hacer la cabuda, que le ayude. Mira la parrillada, ¿cómo se llama? Gourmet. Mira que bonito aquí. Mira que original, güey. Y aquí no nos habías traído, Barça. Es para que conozca otra parte del cubillo El Salvador. Dicho, yo tengo, yo voy a aportar cien centavos. Un dólar. Pablo, eso tengo. Vale que tenés, y nosotros que no tenemos. No, ahí como se la paguna, así como conmigo haciéndole. ¿Qué va a decir la gente que lo alcanzó? La pobreza, ¿no? Barbaridad, la riqueza está en la mente. Es cierto. Y es el corazón. Sí. De melón, el melocotón. Pero sí está. Esa carretera, ¿cómo se llama? Acomazagua. Carretera Acomazagua. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué va Acomazagua? Yo la llamaría de las curvas chivas. Las curvas chivas. Sí, curvas chivas. No le hagan caso. Yo no sé por qué ustedes se permiten traer gente así. ¿Por qué te soportan a vos? Mira, ya vamos 20 minutos en movimiento. Pero esto no aburre ir viendo todo esto. No, uy. Bueno, a mí no me aburre. A vos te aburre esto. No. ¿Cómo es nuestra primera vez? Hasta me quiero quedar aquí. Quédese. Para qué se va a quedar. ¿Hasta aquí? Vamos a ver. Cooperativa Santa Adelaida. La Adelaida estaba ahí. La finca Rosario. Mira. Esta es la... Aquella cosa de... Se venden fincas varios tamaños. No, no, no. Vos lo decían en español y yo lo que decían en inglés. Vaya, ¿se venden fincas? Claro, ¿no? A la voz chicas. Se van built. ¿Tú siempre querés ser el nerd? Sí, sí, no, sí, no, sí. Vos decís así en inglés te lo voy a pronunciar yo. Se venden fincas. ¿Es americano? ¿Va?